Qué mejor que en este Día Mundial de la Salud Mental que estemos aquí trabajando en este tema tan importante. Una de las ideas que tenemos, pero estoy segura que se va a complementar con lo que estas mesas están ustedes haciendo, es replicar el proyecto de Almanova en los diferentes puntos cardinales de la ciudad. En la mañana estuve en el programa de Almanova, que está en el sur de Mérida, y tuve la oportunidad de estar con jóvenes de secundaria. Y ahí nos dimos cuenta cuánta necesidad hay de los jóvenes de tener compañía. Y por eso celebro que estén todos ustedes que son especialistas en el tema médico, en el tema social, en el tema comunitario, porque lo importante de estas mesas es que lo que aquí decimos se implementen en políticas públicas. Gracias. 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 Gracias.